como resolver una situación con netflix no sé si sea un fallo común pero lo que pasa en síntesis es que cuando estoy tratando de entrar a Netflix desde la app o ya sea desde el navegador no me lo permite comentándome que el usuario o contraseña son correctos aun cuando sé que estos datos son correctos entonces lo que voy a hacer es demostrar que es lo que estoy haciendo pero antes de ir a esa parte quiero también comentarles que si yo quisiera desinstalar el Netflix lo puedo hacer sin problema pero para reinstalarlo sería un problema puesto que en Play Store no existe ya dicha aplicación entonces quiero que se vea que lo estamos buscando y si vemos en la pantalla no aparece en ninguno de los resultados así que pues ustedes dirán que si está ahí no realmente no chequenlo realmente también cada uno de ustedes si tienen Android busquen Netflix así que yo estoy seguro que no lo van a encontrar y este pues bueno no habría manera de reinstalarlo bueno viendo y que ya lo estamos demostrando ahora lo que voy a hacer es entrar a Google Chrome vamos a entrar a netflix.com de hecho yo ya lo tengo listo porque ya lo había preabierto y bueno aquí por ejemplo me muestra supuestamente mi programación mi programación o sea lo que he estado viendo etcétera pero si yo quiero ver alguno de los capítulos que se muestran acá pues no me lo voy a dejar ver al momento de que le doy al vínculo del capítulo empieza a cargar como en la app ya no en el navegador de hecho vean que ya se desapareció la parte de donde está la barra de direcciones y ahora ya nos salta a la aplicación de Netflix quiero agregar que a veces tampoco en el navegador entra a la cuenta pero no hay mucha diferencia pues de todos modos no te dejaría entrar a precisamente para poder ver exactamente la película o sea ya está según en tu cuenta pero no te dejaré reproducir entonces bueno por ejemplo aquí que ya nos aparece en Netflix la aplicación la app si yo doy en iniciar sesión me vuelve a pedir mis datos de usuario que obviamente es el correo electrónico que ya tengo dado de alta allí pongo mi contraseña y al momento de que yo intento ingresar simplemente me dice que el email y la contraseña son incorrectos entonces bueno de aquí no pasa y es un problema yo me apoyé con Netflix en la parte del soporte técnico y me dieron un proceso el cual es el que voy aquí a compartir para por si tienes el mismo inconveniente entonces yo me regreso al principio de la aplicación en la flecha superior como pudieron ver y ya que hemos regresado a la portada inicial de la app entonces vamos a darle clic aquí en donde dice unirte ahora como si fuera a darse de alta nuevamente como usuario nuevo como si nos fuéramos a darle alta nuevamente entonces aquí en esta pantalla como verán arriba vuelve a decir que inicia sesión y eso no lo vamos a hacer caso vamos a dar clic en donde dice ver los planes yo en mi caso ya tengo preestablecido el premio de cualquier manera lo selecciono y ya me voy hasta la parte de abajo y pues bueno vamos a darle clic al botón que dice acá abajo continuar ahora verán que dice crea tu cuenta efectivamente dice bueno yo ya tengo una necesito crear otra pero Netflix me dio este proceso con el hecho de poderlo arreglar entonces lo que hacemos es crear una cuenta como nueva y vamos a darle o pulsar en continuar y aquí que dice suscríbete para que comiences tu membresía dos pasos más y listo etcétera volvemos a poner nuestra contraseña digo perdón nuestra cuenta que ya tenemos nuestro correo electrónico y nuestra contraseña que ya conocemos la misma ya que hemos puesto los mismos datos de la cuenta que ya existe pues aquí ya la tenemos la ponemos como nueva con los mismos datos tanto de correo electrónico como de la contraseña y entonces ya damos clic en continuar me dice que si quiero que recuerde el navegador esta contraseña le voy a decir que ahora no ahí ustedes sabrán si quieren que se esté recordando va a estar cargando como verán todo depende también del equipo pues el equipo tiene sus propios elementos importantes como memoria RAM y todo eso entonces dependiendo del equipo también será lo que se tarde ya por ejemplo yo aquí tengo cinco perfiles simplemente selecciono uno de todos en mi caso el primero y bueno ahorita tiene que desplegar el contenido disponible para en este aspecto este mi perfil actual ya que tengo mi perfil actual obviamente ya abre me dice lo que he visto y todo eso o sea lo que guarda por perfil y vamos a pensar que quiero ver de nuevo la misma de hace rato pero creo que ya no lo veo me parece, ah si ya está acá entonces bueno ya lo abro me aparece esta pantalla le doy en el play en la parte de arriba y como se verá ya se está como se verá ya se empezó a reproducir así que con eso ya estaríamos viendo que efectivamente ya entró la cuenta que tenemos fue algo así como para mí poco ortodoxo puesto que tú creerías que estás creando una nueva cuenta en realidad no es eso sino como que se restablece no entiendo por qué pase pero ayer supuestamente ya había quedado arreglado y bueno hoy que lo intento nuevamente veo que vuelva a suceder hice los mismos pasos como pueden ustedes apreciar y pues ya me está permitiendo nuevamente ingresar a mi cuenta como comentario no creo que haya algún cargo adicional porque se pueda ver como un cargo fantasma de que cree otra cuenta no lo creo ya que se está utilizando el mismo correo y por correo electrónico es una suscripción así que la suscripción te da cuatro dispositivos en mi caso que es premium y pues bueno mientras sigas teniendo este mismo paquete y la misma cuenta pues no tienes por qué pagar otra obviamente con la cuenta que es el correo electrónico que la caracteriza en vista de que si es el mismo el mismo suscriptor bueno pues allí también se maneja una cuenta y todo esto de manera que pues no haya inconvenientes en relación a que se vaya a clonar o algo ahí raro no tengan temor por eso así que bueno esa ha sido mi aportación del día de hoy gracias por haber mirado este correo este video y pues estaría yo disponible para cualquier duda adicional recomendación si ustedes tienen algún problema y es algo distinto a esto es mejor marcar a Netflix ir aquí a la parte de su cuenta irnos hasta abajo en ayuda y aquí de esta ventanita en su smartphone solamente va a aparecer así si lo hacen desde otro equipo tal vez una pc o una laptop no les va a aparecer así pero esencialmente es prácticamente lo mismo solamente que acá en el equipo en el smartphone les va a aparecer este tipo de pantalla lo cual al darle clic en llámanos va a ser una llamada vía internet no necesitas para nada saldo si tienes una conexión por ahí de manera inalámbrica wifi o como le quieras llamar este entonces creo que con eso podrás resolver cualquier otro inconveniente que tengas pues bueno mis estimados muchas gracias por estar aquí conmigo haber puesto atención a este video y espero que les esté ayudando de mucho esta grabación hasta luego y estamos en contacto amigo o amiga dale me gusta y suscríbete ambas cosas las puedes hacer debajo de este video activa la campanita para que te enteres rápidamente de más videos que sirven a la comunidad de youtube y de nuevo te digo gracias 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 gracias